Bienvenidos camaradas, el día de hoy tengo un video corto para explicar exactamente que obtienes por completar todas las misiones de primera dosis. Acabamos con esto. Por completar todas las misiones de primera dosis de la actualización de guerra de los santos, obtendrás el Brick It 646. Básicamente es algo similar al centro de operaciones móviles o al Terroby, aunque éste se espera que en un futuro cercano se pueda comprar en la página de Warstock. Este vehículo es básicamente un negocio portátil y se puede modificar y pedir de forma similar al Terroby y Centro de operaciones móviles. Además de esto, por completar todas las seis misiones necesarias son bonos de 250 mil dólares. Este negocio móvil produce rápido pero poco dentro de una paga inicial de 237 mil dólares, que produce alrededor de 5 horas. No es lo mejor, pero no es lo peor. Nos vemos camaradas, buena suerte.